Yo creo que el hermano, todavía le voy a decir, el hermano expresidente Morales, está creyendo a ciertas personas que no están informándolo muy bien. Yo no diría que es el Evo Morales. A él le están lavando el cerebro, la cabecita, le están haciendo pensar, le están haciendo soñar, ciertas personas que tienen intereses, y estos son los ex ministros. En ese marco yo creo que este gobierno, el presidente Luis Alberto Arce Catacora, fue puesto por el expresidente Evo Morales. El pacto de unidad, cuando yo estuve de técnica de la Confederación Nacional de Mujeres de Bolivia, del pacto de unidad, nuestros candidatos eran pues David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez. Esos eran nuestros candidatos. Pero ¿quién ha dicho que va a ser el Luis Alberto Arce Catacora presidente? Ha dicho pues el expresidente Evo Morales. ¿Por qué? Porque yo creo que el olfato político les falló, porque los ex ministros parece que han soñado que el Luis Alberto Arce Catacora no iba a ganar. Como no va a ganar la derecha, va a ganar cinco años, va a gobernar la derecha el año 25, 20, 25. Vamos a volver con más fuerza. Parece que eso ha sido sueño de los ex ministros. El mal cálculo político, yo diría, pero la población ha mostrado que Luis Alberto Arce Catacora ha ganado. Y ese voto debe ser respetado. Siempre, Luis Alberto Arce Catacora, nuestro vicepresidente, es pues presidente del Estado, del pueblo. Somos gobierno del más, quieran o no quieran, somos de ahí. Nadie nos los va a quitar. Entonces yo creo que ciertas personas se están envenenando sin darse cuenta en sus tiempos de ellos también. Cuando estaban ministros había también. Entonces yo creo que se están delirando día a día con nosotros, sueñan parece con nosotros, duermen parece con nosotros, con nuestro presidente. Pero quieran o no quieran, lo vamos a defender a este gobierno electo democráticamente con el 55% de votos. Siendo ministras o no siendo ministras, lo vamos a defender porque así lo ha dicho el pueblo. No lo ha dicho alguna ministra, no lo ha dicho una persona, lo ha dicho el pueblo de Bolivia y eso se debe respetar. ¿Qué le dice?